Evolutivamente estamos creciendo a nivel cultura, más que nada acá en San Juan. Se está volviendo algo más cultural, ya no es más tabú. Hay mucha más gente tatuada, tengo muchas más consultas de gente mayor, que antes lo veían como muy cerrado al tema. Porque claro, se ha convertido más, como te digo, a nivel cultural que algo de moda. Ahora la gente busca representar algo, llevar algún recuerdo de por vida con ellos. Yo he visto fotos, he visto tatuajes de perros, de las madres. Ahora, puntualmente mi pregunta va, Leo, a esto del inicio del tatuaje. Antes se hacía con puntas, se hacía con agujas, se hacía con solamente tinta china. Es como el tatuaje de la prehistoria, si se le quiere poner. Y que eso, digo, para mí no tiene ninguna cuestión, digo, de seguridad. Porque no estaríamos en la evolución, como vos lo planteas, sino en la involución del tatuaje. Pero debemos entender que son también modas. Claro, cuando todo esto inició, es mucho tiempo atrás, pero para no ir tan lejos, a nivel moda se inició con aguja, hilo y tinta china. Y de ahí, bueno, fue evolucionando a máquinas ya electromagnéticas, a bobinas. Hoy en día se están usando mucho las máquinas rotativas. Todo eso va como evolucionando. De hecho, hay una técnica ahora actualmente que se llama hand pocket, que es volver un poco para atrás a tatuar solamente con la mano y la aguja y la tinta, nada más. Pero obviamente a un nivel mucho más higiénico. De asexia, de seguridad. Exacto. Que eso es lo más importante. Hoy día eso es lo principal. Porque ustedes la tienen re clara eso, ¿no? Porque tienen todo, bueno, tienen todo bien, guantes, vaselina, determinados papeles, cremas determinadas. Todo está, digo, en el cajoncito ese con la luz que te mate todas las bacterias. Digo, trabajan de manera profesional. Claro, a nivel profesional sí. Tenemos que tener todos esos cuidados más que nada, más que con la gente en sí, con nosotros mismos. Porque pasa tanta gente por nosotros que debemos ser súper cuidadosos con el tema de higiene. Tanto para cuidarnos nosotros como para cuidar la salud del cliente y la salud del tatuaje. Porque un tatuaje, por más que no se contagie ninguna enfermedad, si no es higiénicamente tratado con el material correcto, procede a una infección. Que si no es tratada, obviamente puede terminar en algo mayor. Gracias. Gracias.